Hola amiguitos y bienvenidos a Toys Games Videos Y hoy les voy a mostrar como se hace esta super hada del verano Super chula, super divertida de hacer Como vieron, miren todos los detalles que tiene esta señorita hermosa Chicuelos, así que vean este video chicos Recuerden de suscribirse aquí arriba, los quiero mucho Ahí les va, como la hice Bueno chicos, primero que nada les quiero mostrar todas las cosas que voy a usar para este video chicos Va a estar chulísimo, chulísimo Como ya vieron el resultado al principio del video Vamos a usar flores para la corona de esta señorita Tengo flores moradas, tengo flores blancas, rosas, amarillas, naranjas Muy padre Tengo mis pinceles obviamente chicos Tengo esta pistolita chicos para poder hacer la corona Y esta es la banda donde pegué las florecitas para que quede chulísima Se la puse así y va a quedar super padre Chicos, la ayuda de los papis para esto Tengo estas flores No sé ahorita todavía cuáles voy a usar Ya ustedes lo vieron Yo todavía no sé Tengo mariposas Miren que chulo está esto Miren, un montón de brillantes Esta pintura lavable chicos que es de Crayola Esta es la que usé para poder pintar a nuestra querida amiga Brass Ya vieron que hermoso cabello Obviamente se lo dejé ¿Se acuerdan del video anterior donde le hice el peinado? Pues así le quedaron sus churros Súper guapa, ¿verdad? Y miren, pestañas postizas Pestañas postizas chicos ¿A quién no le gustan las pestañas postizas? Se ven super padres, ¿verdad? Bueno, aquí tengo todo lo necesario para este video Y voy a empezar primero que nada Por hacer su corona de flores Porque esta va a ser una princesa Una hada de primavera Va a quedar chulísima chicos, ¿ok? Así que vamos a empezar de una vez Ok mis chicuelos Entonces primero que nada lo que voy a hacer Es que voy a cortar estas flores Y se las voy a ir pegando aquí Para hacer la corona con este Se las voy a pegar con la pega caliente Obviamente Se las voy a ir pegando así Vamos a escoger unos colores así súper chulos Unos así súper bonitos Para ir pegándola en esta coronita Estoy escogiendo muchos colores Porque me gusta que sea colorida Ya que es de primavera La hada de primavera Voy a escoger unas dos así chiquititas Las moradas Faltan unas amarillas Unas dos amarillas Y otra moradita Y unas muchas blancas Para ir pegándoselas Y falta como que una este Una anaranja Así chicos Y voy a hacer toda la corona Con esto Para que se vea súper chulo Ahí va chicos ¡Gracias! 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 Ok amiguitos ¿Qué tal me quedó Esta corona de flores? ¿A poco no está padrísima chicos? Yo creo a mi chiquita en el verano Se lo voy a poner Porque le va a quedar súper chulo ¿Les gustó amiguitos? Vamos a probársela aquí a mi amiguita ¡Oh! ¡Wow! Miren que hermosa se ve ¡Ay! Quedó padrísima chicos Me encantó Ahora sí Estoy lista para maquillar a esta señorita ¡Súper padre! Vamos a intentarlo Entonces chicos Aquí tengo todas las pinturas Las voy a abrir para que vean por dentro ¡Qué padre! ¡Wow! Ya me muero de las ganas Por ver cómo va a quedar esta princesa Además tengo una esponjita chicos Porque les voy a esponjear así El color Estaba pensando si usaba Estos colores Que están padrísimos Morado, azul y rosa Me encantan A lo mejor uso un poquito de blanco También Porque esta es una fairy Muy guapa ¿Verdad? Entonces vamos a usar estos colores Para decorar a esta señorita ¿Ok? Entonces ahí va chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 Ya le puse como una máscara morada con rosa, se ve súper chula Le pinté aquí con azulito chicos, ajá Y con un verde turquesa que mezclé los colores verde, azul y blanco Se ve súper padre, ¿verdad? Ahora vamos a hacer los detalles de la cara, ¿qué dicen? Le voy a hacer como unos swirls así en la cara Y saben, para secarla más rápido, usé el secador de pelo, así de fácil Usé el secador de pelo y se secó súper rápido, ¿verdad? Entonces ahora le voy a hacer así unas cositas súper bonitas alrededor Y luego la voy a decorar con brillantes chicos, súper padre Así que vamos a empezar ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hemos llegado al final de este súper video, súper padre Y les hice esta súper sorpresa padrísima que es nuestra Brass Que tanto les gusta chicos, disfrazada de hada de las primaveras ¡Guau! ¡Guau chicos! ¿A poco no quedó súper chula amiguitos? Tiene un montón de brillantes, tiene una máscara rosa morada, le pinté los ojos azul con turquesa ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Súper padre! Y le hice además una playera azul chicos ¡Qué lindos detalles! ¡Cuántos brillantes tiene esta súper chula, hermosa Brass! Además le hice esa corona de flores, está súper chula, ¿verdad amiguitos? Está muy padrísima Amiguitos, si les gustó este video recuerden de suscribirse aquí arriba Póngannos un like y comenten aquí abajo chicos si les gustó A lo mejor les pueda hacer otro tipo de hadas Ustedes comenten aquí abajo qué tipo de hadas les gustaría que les hiciera El hada del invierno, el hada del verano Puede ser cualquier tipo de hada que les guste chicos, ¿eh? Espero que les haya gustado este súper video chicos Y los queremos mucho ¡Mua! 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 Chicos, si quieren seguir viendo más videos de Toys Games Videos Le pueden hacer click a uno de estos dos videos ¡Gracias! ¡Besitos! ¡Bye, bye! ¡Gracias!